Esto es por el vertulero yaco wey Tu madre 1, 2, 3, guía Puta Graba wey, grabarlo wey, grabarlo wey grabarlo wey, grabarlo wey No, seguí, seguí wey Perro que pigas Wey No, 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 no Son 3 rotas Que pigas Que pigas 1, 2, 3, guía 1, 2, 3, guía 1, 2, 3, guía Puta Apretala Cuidado con el cable Dale, dale Eso no me vale wey Se va a agarrar cuando le pego No No llore No llore Va a una ronda No, no, no No, no, no Ya no, ya no No, no Pontele la cabeza Dejame respirar que me va a caer wey Wey, eso es peligroso que estoy paseando wey Te puedo joder de la cabeza Dale Amor bro Te lo prometo que te pego quedito wey Te lo prometo que te pego quedito wey Te lo prometo que te pego quedito wey Dale, dale, dale Ponete más atrás Dale No Dale 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 La última Ahora sí wey Ya no aguanto la cabeza Mira va bro Ah Dale 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 Como yo estamos ahí Dale 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 No, no, no.